...cotidianamente, pero lastimosamente y de manera reprochable también son afectadas cotidianamente, sea con mecanismos de violencia, sea con mecanismos de acoso u otras formas que violentan sus derechos y su integridad. En este sentido, Presidente, quiero ser breve, me parece que hemos tenido ya algunas discusiones sobre esta ley, nunca será corto el tiempo para discusión, nunca será poco, pero de todas maneras también, como bien decía el colega Sebastián Palacios, no tenemos tiempo que perder y lo más importante ya es la aprobación de esta ley. En ese sentido, nada más que dos o tres elementos para conocimiento y discusión de todos. El primero es que es evidente que en la Asamblea Nacional hay temas que merecen un profundo debate, un profundo debate en términos acalorados, en términos de que podamos poner todas nuestras posiciones en juego, pero también hay temas y hay leyes que ameritan un férreo consenso. Y esta ley es del segundo caso, amerita un férreo consenso. Así lo entendió la comisión que estuvo encargada del tratamiento de esta ley. Y con todos ellos quiero saludarlos y darles una felicitación, un abrazo conjunto. Fui también parte de esa comisión. Y me parece que cuando uno tiene este tipo de temas puede encontrar las coincidencias, porque la política es esto, la política es encontrar los disensos, pero también la política es encontrar los consensos y trabajar por ellos. Por eso, con colegas asambleístas como Tanji Vera, como Sebastián Palazos, como Dayana Pazley y muchos otros más, los de mi propia bancada, pudimos establecer una buena dinámica de trabajo. Nos llevó a territorios, nos llevó a recibir a un conjunto de organizaciones y gente especializada que pueda darnos su opinión. Y creo que hoy contamos con una muy buena ley. Siempre será perfectible, siempre se podrá hacer más, pero hoy contamos con una ley que pueda combatir este mal que ha sido acelerado en los últimos meses en la sociedad ecuatoriana, que debemos determinar claramente sus causas, porque seguramente aquí, en esta ley, no vamos a corregir todas las causas que están provocando que cotidianamente y a diario mujeres sean agredidas y con mucho pesar para la sociedad, muchas de ellas asesinadas por parte de sus parejas, sus convivientes, sus personas cercanas. Ya en el tratamiento de la ley, debo decirles que, salvo un pequeño detalle en el cual compartimos también la posición del asambleísta Dayana Pazley, digo porque todos tenemos aquí nuestro razonamiento y compartimos con ella ese razonamiento, salvo un pequeño detalle, el razonamiento para procesar el veto del Ejecutivo fue unánime en la comisión. Y esto es importante porque devela entonces la convicción de las distintas bancadas de que cuando el país encuentra temas positivos puede trabajar coordinadamente por esos temas positivos. Y en este momento que nos vamos a ver abocados a votar por ese allanamiento a algunos textos o ratificación de otras, yo quiero referirme al menos a dos de ellos. Uno tiene que ver con la existencia de un mecanismo que permita la exigibilidad de parte de las mujeres y de la sociedad en su conjunto para pedir que los recursos para que esta ley se cumplan puedan estar previstos en el Presupuesto General del Estado. Se ha discutido sobre eso, constituye una preasignación y claramente en materia y en técnica legislativa no supone una preasignación, que está prohibido, dicho sea de paso, en la Constitución. Si nosotros habláramos de que se pide que el 1% de determinado impuesto sea canalizado a esta ley, estaríamos preasignando. Si nosotros diríamos que un porcentaje de la ley pueda ser canalizado para esta ley, estaríamos preasignando. Pero aquí, con adecuado criterio, la Comisión lo que pide es que los derechos y las obligaciones que están previstas por entidades del Estado en esta ley puedan estar respaldadas en un plan de acción y el mismo sea parte del Presupuesto General del Estado. Ese plan de acción puede ser un conjunto de políticas públicas, de elementos regulatorios, podría ser la sumatoria de los presupuestos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia. Es decir, ahí está. Pero es bueno y es necesario que, sobre todo en este tema, exista la posibilidad de que el presupuesto contemple recursos concretos, porque si no, no vamos a poder combatir adecuadamente la erradicación y la prevención de la violencia. Y en ese sentido, yo quiero plantearle al conjunto de la Asamblea que razone favorablemente por la incorporación de este elemento en las ratificaciones que el Pleno va a hacer sobre este elemento. El segundo podemos debatir un poco más, pero sí quiero plantear dónde estuvo la racionalidad del debate de la Comisión. Yo creo que con acierto también la Constitución de Montecristi nos lleva a un elemento. El primero, el enfoque de derechos, y el segundo, que los derechos estén garantizados en el ciclo de vida. Una persona, un ser humano, debe entonces tener los derechos garantizados y el Estado debe velar por ellos desde que nace hasta que muere. Y ahí la existencia de una política de Estado en desarrollo infantil integral, la existencia de promoción y cuidado de los derechos de la niñez, la existencia de cuidado y también de fomentar los proyectos de vida de los adolescentes y los jóvenes, y también cuidar a los adultos mayores. Pero pasado un tiempo, creo que donde debemos afinar, el Estado ecuatoriano debe afinar, es en estos dos conceptos. El concepto integral de cuidar a la persona en su ciclo de vida y el concepto de cuidar la particularidad. En este momento, después de años de evaluación, de trabajar en la línea de cuidar a las personas en su ciclo de vida, creo que es importante reconocer los aciertos y los errores en trabajar también en la especificidad. En el caso de niñez debemos hacerlo, en el caso de juventud debemos hacerlo y en el caso de mujeres también debemos hacerlo. Seguramente esa es la reflexión por la cual el Ejecutivo ha creado, y creo, veamos qué nos dice el tiempo, creo que con acierto, una Secretaría Técnica para el Tema de Juventudes. Porque esto permitirá entonces canalizar la política pública para atender a este grupo poblacional. Y creo que eso nos permitiría también experimentar, probar y ver si en el caso de mujeres puede suceder lo mismo. Por eso es que esta ley, respetando el ordenamiento jurídico y el ERJAFE, que es un mecanismo que permite que el Ejecutivo pueda crear la institucionalidad que creyera necesaria para atender los problemas de política pública, plantea también que el Ministerio Rector, porque se define un Ministerio Rector que es el caso de justicia, pueda contar con un ente técnico especializado y con autonomía de gestión y administrativa para el tratamiento de estos temas. Sería complicado también al final del día tener presupuesto y no tener las facilidades institucionales para implementarlo adecuadamente. Con lo cual, este es otro tema que hemos puesto en debate. Tal vez no es el más importante, pero sí quería dar una reflexión sobre la racionalidad en este sentido. Cierro entonces, Presidente, colegas asambleístas, diciéndoles que ojalá encontremos en la Asamblea Nacional, pero ojalá encuentre el país más temas de estos, donde la política dé un momento de respiro al disenso y la política se convierte en la búsqueda de consensos. En este momento, a minutos seguramente de una votación, es bueno que le demos a la sociedad la muestra de que la Asamblea Nacional puede reflexionar en conjunto y votar en conjunto para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Debemos de eso a la sociedad, les debemos de eso a las mujeres y votemos prontamente por esta ley, Presidente, legisladores. Gracias.